El día de hoy tuvimos la oportunidad de sesionar como COE cantonal de pasaje. Ha habido importantes resoluciones que se han tomado en plenaria. La más importante creo yo que es la autorización para que los centros de tolerancia abran sus espacios de negocios. Asimismo con lo que es bares y con lo que es discotecas se les ha dado también apertura para que realicen sus actividades de acuerdo a ciertos condicionamientos que les haremos llegar oportunamente a estos negocios para que operen. La resolución entra en vigencia a partir del día de hoy. A partir del mañana ya pueden estar ellos aperturándose. Tendrán que esperar la resolución que salga hoy día, pero tiene vigencia a partir de su aprobación. Los centros turísticos también están autorizados para que reaperturen sus espacios, sus áreas recreativas para que empiecen a brindar estos servicios hasta el día domingo. Los áreas de infantiles o parques infantiles, que también fue un punto que se lo topó, se les ha permitido que abran también estos espacios y que los niños puedan también hacer sus actividades con las medidas de protección, el uso de mascarilla, el uso de alcohol es indispensable para que ellos puedan hacer sus actividades recreativas en estos espacios. Así que también se ha dado apertura para que se reabran estos sitios y ojalá pues la gente entienda y comprenda de que pues lo más importante es cuidarnos, no porque se les ha dado soltura pues vamos a hacerlo de manera en el libertinaje, eso es muy peligroso, no queremos que los casos aumenten. El compromiso del señor alcalde como presidente del COE cantonal es seguir apoyando el proceso de vacunación al sector infantil que en esta semana arranca, sigue el compromiso vigente de nuestro alcalde para apoyar este proceso de vacunación masiva.